El Mundo Al filo de la demanda Del mayor ancho de banda Luz de horizonte pleno Queriendo pisar el freno Ya cansado y aturdido Vuelvo al oriente del río A mi banda enamorada Pequeñita y ondulada Vuelvo hoy pidiendo abrigo Esperando en aeropuertos Los esclavos de la tanda Fieles del ancho de banda Del error y los aciertos Con los ojos ya desiertos Voy hurgando en las pizarras Y oigo el canto de cigarras A la orilla de los ríos Ozan, llorando tus vacíos Vuelvo hoy pidiendo amarras Cuanto más ancho de banda Avivando el deseo Más te añoro y más te quiero En la imagen de la infancia Con paciencia y elegancia Voy juntando los retazos Voy reconstruyendo el trazo De la curva de tus playas Agua dentro mío estalla Al volver a tu regazo